Del 10 al 14 de octubre, La Dorada se transforma en el epicentro de la diversión con el Carnaval del Río y el Sol. Prepárate para una fiesta mágica y única en el centro del país. No te la pierdas, Alcaldía Municipal, La Dorada Namora. La Dorada Caldas se convertirá en el corazón del décimo primer Carnaval del Río y el Sol. Esta vibrante fiesta cultural transformará la ciudad en un escenario de música, danzas y tradición. Durante cinco días, locales y visitantes podrán disfrutar de desfiles llenos de color, espectáculos musicales y actividades interactivas que celebran el espíritu festivo de la región. Además, se elegirá la Reina del Corazón de Colombia, un título emblemático que destaca una figura representativa de la celebración. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia única que resalta la identidad y el orgullo de los doradenses.